Muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con pluma gente el día de hoy les traigo un vídeo bastante bastante interesante y que me lo han pedido muchísimo si hace rato venía diciendo que lo iba a sacar que lo iba a sacar así que llegó el gran día en el que les voy a enseñar cómo tener pollitos de nuestras gallinas ponedoras En mi caso yo tengo dos gallinitas ponedoras que si son seguidores del canal ya las conocerán que son esta gallinita de por aquí y también esta que tengo por aquí si entonces me preguntaban cómo sacarle pollitos a esas gallinas porque pues todos sabemos que esas gallinas no se encruecan o si se llegan a encruecar en algún momento pues es muy difícil si Y pues eso no vamos a tratar nosotros en nuestra casa de encruecarla ni nada por el estilo porque sería imposible y aquí a que se encrueque una pues bueno no vamos a poder sacar pollitos Así que el día de hoy les voy a enseñar cómo sacar pollitos de esas gallinitas teniendo en cuenta que si vamos al mercado y compramos gallinas ponedoras no vamos a encontrar el gallo de esa raza si el gallo ponedor sino que solamente vamos a encontrar las gallinitas ponedoras si Así que qué vamos a hacer en este caso cómo vamos a reproducirla una persona me preguntaba en los comentarios que si esos huevos eran fértiles y si podían salir pollitos la respuesta es que sí son fértiles siempre y cuando tengan a un gallo si y esta es la otra preguntita cómo tener un gallo de esta raza pues no se puede porque no los venden no hay gallos de esa raza porque no los venden esas industrias Así que lo que tenemos que hacer es buscar un gallito criollo si un gallito criollo y para eso pues buscamos nuestro gallito criollo lo ponemos con las gallinitas ponedoras Esperamos que el gallo criollo pisa nuestras gallinitas ponedoras y a partir de ese momento del segundo día que ya esté pisada la gallina van a empezar a salir todos los huevos de la gallinita fértiles Fértiles ahora tenemos que sacar los pollitos con esos huevos que ya tenemos fértiles Pero viene la otra pregunta cómo sacamos a esos pollitos si nuestra gallina ponedora pues no se va a encruecar nunca así cómo vamos a sacar esos pollitos muy 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 fácil si tenemos gallinas ponedoras es probable que tengamos una gallinita criollita así que lo que tenemos que hacer es con esa gallina criolla encruecar a esa gallina criolla y una vez tengamos cueca a esa gallina criolla ponerle los huevos de la gallina ponedora Muy fácil no súper súper fácil y con eso pues ya tendríamos lo que vienen siendo pollitos con la raza ponedora y mezclado con la raza criolla va a ser igual de poderosa en cuanto a la apuesta de huevo que la raza ponedora pura pues en realidad no pero va a mejorar va a mejorar la genética de nuestras gallinas criollas si va a mejorar mucho la genética se va a unir La genética de la gallina criolla que es muy muy propensa no enfermarse que es súper súper sana esas gallinitas con la genética de la ponedora que es muy muy buena poniendo si entonces de eso va a salir lo que es la gallina mejorada si que es la gallina mejorada me van a preguntar muchísimo que es una gallina mejorada una gallina mejorada es la mezcla de una gallina criolla o un gallo criollo con una raza pura de gallinas ya sea ponedora u otra raza pura si Entonces ahí tenemos la gallina mejorada y pues eso se dice porque vamos a mejorar lo que viene siendo la raza ya teniendo claro esto solamente es coger una gallina criolla ya sería esta que tenemos por aquí o esa que tenemos por allá o esta por acá cualquier criolla cogemos las gallinas ponedora ya sea que compremos una sola gallina ponedora o dos gallinas ponedora o la que queramos y la unimos con un gallito si el gallo que tengamos que queramos Si pero pues tenemos que tener en cuenta que así como sea el gallo así mismo se va a hacer la mezcla así que lo preferible preferiblemente pues escogeríamos el gallo más bonito para que así los pollos salgan muy muy bien así que bueno solamente tenemos eso en colocamos a la gallina le ponemos esos huevos fértiles de nuestras gallinas ponedoras a una gallina criolla y listo tenemos pollitos o gallinas mejoradas Así vamos a poderle sacar cría a la gallina ponedora no tratemos de encrucar una gallina ponedora porque podríamos hacerlo si podría pasar pero va a ser súper súper difícil y lo que queremos es que todo esto sea bastante fácil bastante cómodo para todos los que queríamos gallinas en nuestro caso si aquí tenemos a la gallina comiendo y tenemos aquí a la gallinita ponedora Me preguntarán y ya has hecho esto ya claro que lo estamos haciendo justo en este momento estamos probando todo eso el que le estoy diciendo así que si quieres saber cómo van a ser los pollitos de estas gallinitas con un gallo criollo no te puedes perder el nacimiento que en pocos días subir el videito y esto pues básicamente lo van a tener aquí en los comentarios el videito si el videito van a tenerlo aquí en los comentarios para que vean a los pollitos mejorados cómo van a ser los pollitos mejorados y vamos a ver cómo es la producción de esos pollitos mejorados esos pollitos mejorados es lo mejor que podemos hacer si queremos tener y no queremos estar comprando constantemente gallinas ponedora gallinas ponedora gallinas ponedora gallinas ponedora porque recordemos que esta gallina ponedora van a poner siempre huevo siempre y cuando le estemos proporcionando la comida de ellas estas han sido mejoradas genéticamente para que solamente pongan huevo para que no se incluye que y se le pierda su instinto maternal ya no va a tener la clube que es por decirlo así entonces por esa razón también fue diseñada para que solamente sea productiva cuando le demos su comida comida ponedora como suele conocerse esa comida y con el maíz o la otra comida es muy poco probable que sea súper súper productiva así que por esa razón es muy muy bueno mezclarla con una criolla y así sacar las pollitas o pollos mejorados aquí en el en el criadero en el gallinero ya tenemos a una gallinita clueca una gallina criolla clueca completamente clueca y con esas y con esos huevitos de las gallinas ponedoras la gallina mejorada así que por aquí les voy a mostrar a la gallinita tiene hasta barro en la cabeza porque estuvo peleando ahora cuando la saque con otra gallinita así que tuve que separarlas y pues se ensució pero bueno aquí tenemos a la gallinita criolla y en el caso cuando se me enculecó esta gallina cuando enculecó esta gallinita solamente tenía cinco huevos ponedoras de la gallina ponedoras así que eso fueron los huevos que le puse que son cinco solamente si vemos por aquí ya estamos en el día número 14 de que en el que está la gallinita clueca aquí así que miren por ahí tenemos los cinco huevos y están completamente fértiles si quieres saber cómo saber si el huevo está fértil si los huevos de la vaina criolla ponedoras o cualquier huevo ya sea hasta de pajarito si son fértiles aquí en la descripción voy a dejarte el video de cómo saber eso y por aquí arribita también te lo voy a dejar así que bueno si quieres saber cuándo nacen los pollitos cómo van a nacer cómo nacer qué tan rápido van a crecer qué tan buena es la reproducción de huevo de estas gallinitas que vamos a sacar no te pierdas la los próximos vídeos ya que es un tema bastante bastante llamativo y que no hay tanta información de esa de esos temas en internet en mi caso estoy reproduciendo las dos gallinitas ponedoras que están por allá con este gallito que tengo por aquí si este gallito que se llama el canzón y por acá tenemos a el otro gallito con el que le estoy reproduciendo que eso se llama el gritón así que por aquí les dejo este videito espero les haya gustado y pues bueno gente hasta la otra chao